Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Pues nada, aquí para comentar la actualidad, que está todo muy curioso. Fíjese usted que empezamos a hablar de Begoña Gómez, de los contratos que adjudicaba, que al final todo esto iba a salir. Y de verdad, usted fue explicando también la ley de cómo funcionaba administrativamente la Complutense. Y al final la Complutense se ha limpiado las manos y ha dicho, oiga, que sí, que sí, investiguelo porque aquí hay un presunto delito. Bueno, claro, es que la administración tiene su forma de gestionar, es muy rigurosa, por lo menos en los procedimientos. Otra cosa es que luego se apliquen o no de manera correcta. Pero hemos comentado muchas veces que yo no sé si al final la señora Begoña Gómez va a acabar en los tribunales y encausada y condenada, no lo sé. Pero lo que está clarísimo es que mucha gente que ha posibilitado que ella pudiera hacer durante tanto tiempo lo que ha estado haciendo, al final lo que se va a llevar es a los funcionarios. Y eso lo hemos comentado muchas veces aquí. Y es verdad que hemos ido dando puntadas sobre cómo eran los trámites, qué tenía que hacer el rector, qué hacía el vicerector, cómo eran los nombramientos, cómo son los procedimientos de contratación, que son muy importantes en la administración. Y al final, pues el caminito está llevando a que la propia Complutense ya empieza a estar muy preocupada, mejor dicho, ya no tanto la Complutense, sino los funcionarios y el personal que trabaja en la Complutense. Porque todo lo que ha hecho Begoña Gómez no se hubiera podido hacer si no hubiera tenido el amparo de muchos funcionarios. Y me duele mucho porque yo también soy funcionaria de carrera, pero es que para eso tenemos... O sea, que ha habido colaboradores necesarios. Sí, sí, para eso tenemos puestos, se supone que son inamovibles, para decir a los poderes políticos, en este caso a la señora del presidente del gobierno, no. Hay que decir no. Se tendría que aplicar el cuento, no es no. No, no es no, efectivamente. Si te llega alguien poderoso y te dice yo quiero hacer esto, pues mira, si se puede hacer bien, pero si no se puede hacer, te digo que no. ¿Que luego te cesan? Pues sí, te cesan. Pero es mejor estar cesado que luego pasar por el calvario, que van a pasar algunos por los juzgados. Pues con nosotros también está nuestro querido Luis María Pardo. Luis María, muchas preguntas. Buenas noches. Al hilo de esto tenemos una juez de cana que dicta un acuerdo gubernativo-administrativo y se pliega a las condiciones impuestas por el Partido Socialista y por Moncloa. Entonces, yo creo que aquí, en este país, deberíamos empezar todos, los ciudadanos, a darnos cuenta del poder que tienen, ¿no? Los que se encuentran en el poder y cómo someten al funcionariado, a los jueces, a los fiscales, a la Junta Electoral, a todo absolutamente, bajo el yugo de si no haces lo que te digo, atenta a las consecuencias. Lo que va a suceder mañana en Plaza de Castilla es una vulneración al ejercicio profesional de la abogacía. Que haya abogados que no puedan acompañarnos siendo parte del equipo legal de Justicia Europa, de Vox, de Acte Oír, de quien sea. Y que no puedan acceder a la sexta planta porque la juez de cana haya dicho que tienen que llevar una citación donde estén encartados, cosa que no sucede y cualquier abogado que me está escuchando sabe perfectamente. Que si yo mañana tengo una causa compreso en el juzgado 43 o en el 40, o tengo un procedimiento penal de violencia de género, o tengo lo que sea, y necesito ir al juzgado porque han entrado unas diligencias de la Fiscalía, porque se ha remitido un oficio del forense, porque lo que sea, y no se me permite acceder al juzgado que se está instruyendo, se está vulnerando un principio elemental del código deontológico de la abogacía. Por eso nosotros, junto con las acusaciones populares unificadas, hemos presentado tres acciones. Una, al Colegio de Abogados de Madrid pidiendo amparo a los abogados que no se nos va a permitir ejercer la libertad profesional. ¿Y el señor Ribón a por uvas o qué? Bueno, no sé, nosotros como trabajamos 24 horas al día, pues no sé, me imagino que mañana a las 4 de la tarde emitirán un dictamen. Al Consejo General del Poder Judicial, por cierto, que está en manos de los políticos, que son los que eliges a las salas de lo penal, de lo militar, de lo civil, de lo contencioso administrativo de este país. Con una medida cautelarísima que suspenda ese acuerdo. O sea, Begoña Gómez no puede entrar por las cloacas del sistema a declarar. Tiene que entrar por las puertas habilitadas, como todos los ciudadanos, porque eso vulnera el principio de igualdad. Y el prohibir al equipo legal que lleve a sus ayudantes vulnera el artículo 24 de la Constitución Española de la tutela judicial efectiva, mismos medios de ataque y de defensa. O sea, tenemos un procedimiento judicial con decenas de horas de grabaciones, con miles de folios, y me quieres decir a mí que siempre hemos podido llevar abogados colaboradores o cuanto menos ayudantes y mañana no. Pero ¿quién tiene que decidir eso? ¿La decana o el juez de instrucción? Es el juez de instrucción el que tiene la policía de estados dentro, no es la decana. En cambio, la decana a nuestro juicio se extralimita dictando una resolución que nosotros hemos puesto en manos de las autoridades y que vamos a llevar recursos hacia adelante porque nos parece inaudito que porque sea la mujer de o la esposa de nosotros no podamos ejercer nuestra posición de abogados en plenas garantías de defensa. Y entonces, parece mentira que mañana teniendo que declarar una persona, ni más ni menos, que por tráfico de influencias corrupción en los negocios, hoy tengamos que estar hablando que nuevamente va a acceder por el garaje. María Jesús del Barco, pregunta del millón, usted como experto que es, usted dice que se está extralimitando. ¿Está haciendo una resolución a sabiendas que es injusta esa resolución? Pues yo... ¿Podría estar en algún tipo penal como el de prevaricación? Pues yo, a esa pregunta, no sería yo quien debería responderla, sino cualquier juez sería el más adecuado. Lo que queda claro es que la diferencia entre el primer acuerdo gubernativo y el segundo, que es este, de cuando viene a declarar, es esta coletilla. Es decir, no podrán acceder a la sexta planta aquellos que no tengan citación y carnet profesional. ¿Usted cree que esto es cuestión, por ejemplo, porque ayer la sexta hizo una campaña directamente, marcándome personalmente, usted sabe que yo colaboro con usted, y que ha ido el jefe de prensa del Partido Socialista o alguien de Moncloa directamente, y han puesto esta coletilla para que yo no pueda colaborar, ayudarle a usted en la gestión que tenemos que hacer mañana? Pues yo creo que es más que evidente. Es decir, si esto está sucediendo y aparece esa coletilla, cuidado, mañana va a estar el jefe de prensa del Partido Socialista en la planta sexta. Claro. Seguramente que se puede liar la Mundial. Es decir, como nosotros, los abogados de las acusaciones populares, observemos que existen personas a las cuales se les ha dejado pasar sin tener citación, citación judicial, se está desobedeciendo una resolución. ¿Qué va a pasar mañana? Esto es gravísimo. Pero es gravísimo que nosotros, Jesús, no podamos llevar a un equipo que viene con nosotros y que está con nosotros todo el día. Y que es lógico y normal, cualquier persona que haya estado en un procedimiento penal, en una vistilla, en una declaración, es lógico que tú lleves, y más en este procedimiento, donde además necesitas los tomos para indicar los folios al testigo, al investigado, y donde además, ni más ni menos que mañana declaran dos vicerrectores, donde el núcleo es sustancial, lo mollar... Tampoco, tampoco, para los vicerrectores sí se puede entrar, pero para Begoña no. Tú te acordarás que cuando llegó el rector de la universidad, venía acompañado por cuatro personas, y tras este letrado, recriminara al jefe de seguridad del Plaza de Castilla, ¿por qué estaba acompañado? La respuesta fue, está autorizado por la decana. Pero esto de la decana... ¿Cómo que está autorizado por la decana? ¿Es el derecho de pernada de la de media? Y mañana también me van a decir que está autorizada, porque en el informe, en el acuerdo que yo voy a llevar impreso, no está autorizado nadie, nadie, excepto nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa mañana. Sí, sí, pero lógicamente se está vulnerando... Por cierto, y si me dejas decir una cosa, el periodismo... Yo no soy periodista. La foto del periodista mañana es la foto de Begoña Gómez en el banquillo. O sea, esa es la libertad de información. El periodista, la foto de mañana, no es estar cara al sol en Plaza de Castilla durante cinco horas a cuarenta grados. No, la foto es la mujer del presidente del gobierno declarando. Cualquiera que sea periodista en cualquier país del mundo quiere esa foto. ¿Por qué? Porque esa es la foto que está demandando la sociedad. Lo demanda la sociedad. Por tanto, el periodista, en el uso de la libertad de información protegido por la Constitución Española, busca esa foto, busca esa foto del banquillo. Luego podremos decir si eso es correcto o no correcto. Pero el periodista necesita esa foto. ¿Y qué hace la administración o qué hace el poder político? Te prohíbe la foto. Te censura. Te censura. ¿Por qué? Porque no quieren ver a la presidenta, entre comillas, del gobierno, sentada en un banquillo por delitos gravísimos por los cuales está siendo acusada. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice que Begoña Gómez no quiere que testifique el vicerrector de la Universidad Complutense que supervisó su cátedra. Atención. Es que esto es de aurora boreal. Es que estos dos vicerrectores son los testigos clave. Señora Montero, explíquenos por qué doña Rasputina no quiere que estos dos vicerrectores testifiquen. Porque claro, si te cuentan la verdad y solamente toda la verdad, se cae con todo el equipo Begoña Gómez. Porque es la gran clave de este caso que lo hemos apuntado aquí desde hace semanas ya, como saben las personas que nos están viendo. Voy a contestarte a esto, pero voy a coger un pequeño inciso también de la declaración de Luis, porque es muy importante. Está todo interrelacionado. Exactamente, está todo interrelacionado. Porque yo creo que esto no ha pasado nunca en España. No hay ningún precedente previo que alguien haya usado este privilegio para entrar por la clave del juzgado, para ahora no interrogan a los vicerrectores, ahora que no me graben, ahora estoy sentada, no estoy de pie. Porque, o sea, esto, aparte que también, igual que la jueza de Cana emite este comunicado, o esta resolución, perdón, puede decir, bueno, pero el equipo de prensa de los juzgados de Plaza Castilla va a hacer el trabajo para la prensa. Notas de prensa, fotos, comunicaciones, porque eso también es legal. O sea, no nos deja ningún resquicio, que no suba la prensa, que no tenga la foto ni la información, pero tampoco le damos la alternativa. La prensa va a tener a tiempo real un comunicado con lo que ha pasado en el juzgado 41, porque la prensa de otros tribunales, TSJ, Tribunal Supremo, lo sabemos todos, emiten esos comunicados y la prensa nos nutrimos también de esto de toda la vida. Por otra parte, el ex vicerrector, Duario, entiendo que es mucho más clave toda su declaración que la actual. También porque, claro, le está tocando vivir todo esto y entiendo que se estarán ilustrando con expedientes, con sus propios abogados, sus propios asesores jurídicos. Y además, estamos hablando de micrófono cerrado antes, ¿qué pasó con los filtros de la Complutense? ¿Qué pasó con el Consejo de Gobierno de la Complutense? ¿Qué pasó con un equipo de control de estudios regular que supervisa todo lo que está pasando a la Complutense con cátedras, en fin, con todo lo que ocurre en la Universidad Complutense? Entonces, mañana ellos tienen las grandes respuestas que estamos buscando en la sociedad española. Y esto lo sabemos todos, es decir, y el abogado de Begoña lo sabe. Y luego hay otra cosa, la instrucción la dirige el magistrado del juega 41, no el abogado de Begoña Gómez, que no es quien para decirle lo que tiene que hacer el juez, a quien quiere citar como testigo y a quien su señoría tiene que identificar para llegar al fondo de esta causa. O sea, no se puede dirigir a un juez en este país diciéndole quién puede o no ir a testificar. Eso lo decide el juez y ya está. Bien, yo creo que la foto, quieran o no quieran, va a estar. Quizás no esté en tiempo real, porque se consiga o no lo sé, pero creo que se ha solicitado que no haya vídeo. O sea, que haya voz, pero que no haya vídeo en la declaración. En la otra ocasión, creo recordar que el juez peinado dijo que se tenía que grabar. Allí estaba Begoña. Y si no se consigue la foto a primera hora, se conseguirá cuando sea pública la declaración. Que yo creo que no va a declarar. O sea, eso yo creo que va a ser así. Y coincido con María. ¿Quién es el abogado defensor para decirle al juez a quien tiene que llamar como testigo? Si lo que se está investigando va más allá de lo que se considera por parte del juez, eso lo tiene que decidir el juez. Pero bueno, esta va a ser la dinámica que va a tener el abogado defensor, que por cierto es un abogado competente, muy competente, que conoce muy bien la administración. Y yo creo que va a utilizar todos sus conocimientos para intentar blindar a la señora Gómez, que por cierto ha sido muy atrevida porque ha llegado a realizar usurpación de funciones, que está penado, está recogido en el código penal, me parece que es el artículo 166. O sea, ha ido firmando cosas, no solamente cartas de recomendación. Es que ha ido firmando contratos, ha ido contratando, ha ido firmando conformidades. O sea, hay un montón de elementos que la dejan en una situación muy compleja. Yo me puedo imaginar que la preparación que haya tenido o esté teniendo Begoña Gómez con su abogado defensor debe ser muy dura, porque yo creo que la deben estar regañando mucho. Porque a nadie en su sano juicio, en el ámbito administrativo, se le ocurre ir firmando documentos, documentos que tienen que estar cargados de competencias, de procedimientos. Y vuelvo a repetir, el hecho de que eso haya ocurrido durante un periodo largo de tiempo, esto lo que va a hacer es poner muy nerviosos a ciertos funcionarios. En este caso, las declaraciones de los vicerectores son fundamentales. Y tienen que estar muy preocupados, porque es posible que mañana, después de la declaración, entren como testigos y acaben siendo imputados. Entonces, yo creo que la situación ahora es muy difícil, y yo creo que el procedimiento dilatorio que va a tener el abogado defensor de Begoña Gómez va a ser, pues digamos, el pan nuestro de cada día. O sea, va a intentar por todos los medios que ya no declare, intentar dilatar el procedimiento, que se pierda en alguno de los puntos procedimentales para luego poder alegar indefensión, bueno, todas estas reclinolas que tienen los letrados. Y bueno, pues ahí van a tener que hacer las acusaciones populares, porque no va a haber ninguna acusación por parte de la Fiscalía. Esa es otra de las irregularidades. La Fiscalía funciona como abogado defensor en este momento de Begoña Gómez. Y yo creo que vosotros, las acusaciones populares, yo creo que sois las que vais a tener que dar el do de pecho. Pues amigos, vamos a continuar, porque precisamente siguiendo la estela de Arantxa Cabello, dice la siguiente noticia que el fiscal se mantiene mudo como protesta por el caso Begoña Gómez. Esto es increíble, y que le quiten el sueldo a ese tipo. No sé para qué le estamos pagando. Oiga, si quiere ser el abogado defensor, pues vaya a ser un despacho de abogados, que le contrate Begoña Gómez, pero que le estemos pagando a todos los españoles para que esté arrastrado al servicio de Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky al señor Álex Narajas. Buenas noches, don Álex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina que el fiscal del caso Begoña Gómez esté siendo un cipallo al servicio de la defensa de una presunta delincuente? Bueno, pues es una prueba más de la autócrata, que es el señor Pedro Sánchez. Lo estamos viendo con este caso, con el caso de su hermano, y con esa maniobra absolutamente obscena de llamar la ley esta de regeneración democrática, que no es otra cosa que tapar las vergüenzas cada vez más escandalosas, las más llamativas, más grandes, más desbordantes, de este presidente del Gobierno. O sea, lo de la señora Estarbegoña es una cosa... En fin, yo escuchaba antes al ministro Oscar Puente, que como en otras ocasiones es el ministro al que sacan para salir a morder y a defender lo indefendible, que él se mostraba como escandalizado, diciendo, bueno, ¿cómo es posible el acoso al que están sometiendo a esta pobre mujer? Esto no es comprensible en ningún otro país. Oiga, lo que no es comprensible en ningún país, y no debería serlo en España, es que la esposa del presidente del Gobierno haya utilizado su puesto para supuestamente llegar a distintos tratos comerciales y a un tráfico de influencias. Entonces, eso es lo que es absolutamente sorprendente. Entonces, ya que el señor Pedro Sánchez quiere hacer una ley de regeneración democrática, que ya el nombre, ya de por sí, es una cosa absolutamente aberrante, porque es exactamente lo contrario de lo que pretende. O sea, esto no es ninguna regeneración democrática, al contrario. Esto es una regeneración dictatorial. Este hombre no quiere regenerar nada, lo que quiere es mantenerse en el poder y en la poltrona. Lo triste es que todavía hay muchos españoles que no se dan cuenta. Y lo más triste, aquí hablo como periodista, es el nivel de arrastrarse de tantos compañeros, pero bueno, compañeros periodistas no, son mercenarios al servicio del poder, que digan lo que diga Sánchez, ellos van a estar a favor. O sea, mañana dice Sánchez, no sé, cualquier barbaridad, nos sorprende con otra barbaridad, y estos periodistas van a encontrar argumentos para seguir defendiéndole y justificándole. O sea, no hay ningún límite. Eso, pues evidentemente no son periodistas, son lacayos, lamebotas del régimen, gastroagradecidos, y bueno, evidentemente eso es lo contrario absolutamente a un periodista que se supone que lo que tiene que hacer es actuar como cuarto poder para controlar a los otros tres poderes. ¿Y qué opina usted de la actitud de la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, limitando la capacidad de actuación de los abogados, de la acusación particular, no permitiéndoles ayudantes o colaboradores, haciendo que Begoña entre por los garajes, por las cloacas de Plaza de Castilla para arriba, y no entre por donde entra todo el mundo, y que luego, lógicamente, tengan ahí desplegado al jefe de prensa del Partido Socialista, allí, dentro de los juzgados, como estuvo la otra vez, y sin embargo tomé medidas, ya no solo contra los periodistas que allí estaban, o que pudieron presentarse, sino incluso contra las acusaciones, limitando su derecho de actuación? Pues yo creo ahí, Jesús Ángel, que de nuevo es un paso más hacia la república totalitaria, bananera, a la que nos quieren llevar estas personas, Pedro Sánchez y todo su gobierno. Claro, le salió mal la primera declaración de Begoña Sánchez, cuando se ve ese envidio, no tan triste, que está ella sentada en un banco de madera, incómodo, ella sola, y dice que no sabe por qué la han convocado, por qué la han llamado, y bueno, pues le dice a aquel miembro del jurado, bueno, no se preocupe, ya quedaré yo con usted para explicárselo, para que usted lo entienda y no se pierda detalle. Evidentemente, eso es una imagen pésima para el Partido Socialista, para el presidente del gobierno, y quieren evitar algo así. Yo, mire, en el caso de un personaje público, como es la mujer del presidente del gobierno, yo puedo aceptar y puedo entender que haya una serie de consideraciones, es decir, que puedan entrar por una puerta trasera, que haya unas medidas de seguridad mayores, me parece que eso lo podemos aceptar. Hombre, lo que no puedo aceptar, no debemos aceptar de ningún modo, es que se tomen medidas que puedan alejar las garantías o que puedan enfriar las garantías de que lo que se va a hacer es un juicio justo y con todas las de la ley. Es decir, si se toma alguna decisión que pueda afectar a la imparcialidad del tribunal, eso ya sí que es preocupante. Como le digo, entrar por una puerta, entrar por otra, bien, insisto, lo podemos incluso conceder, lo que nos podemos conceder es que a una persona, por el puesto que tenga, en este caso que tenga su marido, disfrute de unos privilegios que el resto no disfrutamos. Porque si es así, entonces dejemos de repetir que la ley es igual para todos, porque es evidente que la ley no estaría siendo igual para todos. Pues señor Navajas, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Un fuerte saludo. Igualmente. Un cordial saludo. Bueno, señor Pardo, estamos viendo a un fiscal que es una risión de fiscal. O sea, eso no es un fiscal, no se puede llamar fiscal, un tipo que se está llevando unas evidencias de tal calibre y que diga que va a estar mudo como modo de protesta. Oiga, que a usted le estamos pagando para que lleve la acusación pública, no para que sea el abogado defensor de Begoña Gómez. O sea, para eso ya tiene a Camacho. Esto, esto, este señor, no habría que investigarle o no habría que hacer algo contra él. Porque esto es inaudito. Nosotros en los escritos definimos al fiscal, perdón, a las defensas, e incluir, puse de paréntesis, fiscalía y defensa. Pues son las defensas. Pero, ¿qué quieres de un instituto fiscal donde tienes al fiscal general del Estado a punto de imputarlo el Tribunal Supremo tras acordarlo el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una filtración en un procedimiento judicial donde además hay más partícipes dentro de esa fiscalía, ¿no? Al parecer, en el tema de Ayuso, la carta y tal. Pues a mí no me extraña. Esto de que somos iguales ante la ley, yo creo que es de que olvidarse ya. Hacienda, en el procedimiento de la infanta Cristina, dijo que Hacienda no éramos todos. Y la igualdad no es igual para todos los ciudadanos. Porque todos los ciudadanos entran por la puerta habilitada para ser juzgados o para instruirles causas judiciales. Y esta persona es una ciudadana más. El interrogante es, ¿quién va a pagar el despliegue policial de mañana? ¿Lo va a pagar Moncloa? O sea, todo el despliegue policial de las unidades de intervención policial, no menos de 200. El servicio de seguridad del Palacio de la Moncloa. El servicio de información que se infiltra en la sexta planta y coacciona a los abogados, como nos sucedió la otra vez. Todo esto, ¿quién lo paga? Vosotros, queridos niños. O sea, esto, esto no es una democracia. No vivimos en una democracia. Y creo que la sociedad debe darse cuenta de que mañana esta señora tenía que entrar por la puerta. Porque aparte, en Plaza de Castilla, toda la gente que va, hay imputados por asesinato, homicidios, y ahí no se lían a tiros. Mañana, ¿cuáles son las preguntas? A Begoña ninguna, porque me va a declarar. Pero imagínese que declara. Imagínese que declara. ¿Qué preguntas, qué tres preguntas le haría a usted? ¿Qué tres preguntas yo le haría a Begoña? La primera, las relaciones que tiene con el rector de la universidad. La segunda, las relaciones que tenía con Barrabes. Si se acuerda, porque viste que Barrabes no se acuerda, a ver si se acuerda ella. Y luego la tercera, obviamente, toda la relación que ha habido con la cátedra, con el máster, y con esas adjudicaciones que aparecen encartadas en el procedimiento, ¿cuál ha sido su proceder? De todas maneras, hay preparadas más de 500 preguntas, creo. ¿Y cómo afecta a este caso el informe de la Complutense, en el cual dice que el juez Peinado que investigue porque ellos ya no tienen más capacidad de investigación y ven indicios de apropiación indebida? La pregunta sería, ¿por qué no se dieron cuenta antes? O sea, es decir, vamos a ver. Está claro. Ustedes ahora están emitiendo un informe. Pero ahora, ¿cómo afecta esto a vuestro procedimiento? Primero habría que ver si hay un nexo con los delitos que se le están imputando, porque podría darse una derivada de que no lo hubiera y que fuese un nuevo delito. Y habría que ir a otro procedimiento. Pero más allá de eso, la pregunta es, vamos a ver, si usted es una universidad y es un ente en el cual usted puede presentar una denuncia o una querella por un perjuicio patrimonial que indiciariamente se le ha podido cometer por parte de una persona que ha estado contratada o en una cátedra, en el máster, lo que queráis. ¿Por qué usted no pone una querella en los juzgados de instrucción? Si además, la acusación particular en la cual usted quería entrar en el procedimiento no se la ha concedido por parte del juez, con más razón todavía, vaya usted al juzgado, presenta una denuncia. ¿Por qué no la ha presentado? Porque ayer el rector de la universidad leyó el estatuto en el Consejo Rector Social diciendo a los funcionarios, ojo a las filtraciones, ojo a lo que sale de aquí. O sea, encima se está como, vamos a decirlo, entre comillas, coaccionando al funcionario, diciéndole que el funcionario que sepa algo tiene que callar. O sea, ¿cómo funciona esto? El funcionario que sepa algo tiene que hablar y tiene que declarar. Y si viene como testigo, está obligado a decir la verdad. Y la verdad solo es una, no hay más que una. Y en este procedimiento lo que nos estamos encontrando son testigos perfectamente instruidos, y hasta ahí puedo ver, y veremos mañana si siguen así de bien instruidos. Pues veremos mañana, como está diciendo Luis, y al hilo también de lo que explicaba muy bien Arantxa, que ya conoce muy bien la administración. Es decir, este es un caso ejemplar para España de cómo no se pusieron los filtros desde el principio por parte de la Universidad Complutense. Bueno, se puede sentir perjudicada en ciertas cosas, pero es que tenía también la potestad desde el principio de haber hecho las cosas de otra manera y a las pruebas no nos remitimos. Si no, este caso no tendría sentido, no existiría. Por una parte. Por otra parte, me sorprende que el fiscal, que es como si fuera la policía dentro del juzgado, que puede pedir investigaciones, puede hacer un montón de cosas, esté en silencio. Y además, ojo, las asociaciones de fiscales también están todas calladas, que también me llama poderosamente la atención, porque a veces las asociaciones de fiscales también se han pronunciado. Aquí hay silencio por todos los lados. Y por otra parte, el lunes nosotros contamos el encierro digital y yo le preguntaría también a Begoña Gómez y a los vicerectores. ¿Ella acudió a la Universidad Complutense porque a alguien desde dentro o desde fuera le sugirió que podría optar en la cátedra extraordinaria generar un máster con un software? ¿Ella tenía intención en algún momento de haber conseguido ese software, que es uno de los objetos de más controversia dentro de este procedimiento, de manera gratuita, a través de la Universidad Complutense? ¿Qué es lo que pasó desde que ella se acerca a la Complutense? Hay una serie de reuniones que hemos contado de marzo a junio de 2021 donde no hay un quórum y por tanto ella tiene que externalizar la creación de este famoso software, que habrá que ver también realmente con documentos, con facturas, qué se hizo, quién lo pagó, cómo se ha gestionado económicamente todo eso, quién realmente ha aprobado todo ese proceder externo a la universidad, pero en nombre de la propia Universidad Complutense. Y a más largo recorrido, habría, porque esto también nos lo han contado a fuentes de la Universidad Complutense, habría presuntamente cualquier intencionalidad de que ese software que se ofertaba a las empresas, que está en su página web, alojada en un servidor de Estados Unidos, por cierto, tendrían intencionalidad de que todas las empresas acabarán pagando este software con una especie de Canon, o una especie de dedicado digital, a un nivel mucho más grande, y una expansión incluso internacional sea realmente. ¿Cuál es el propósito de esta cátedra extraordinaria al principio? Del máster, del software, ¿qué conflicto en torno pudo haber en la Complutense por parte incluso de funcionarios que se plantaran, o profesores, y dijeran, por aquí no pasamos? Y después, ¿qué es lo que sucedió? Una vez que no tiene todo el apoyo de la Complutense, como estamos viendo, que incluso ahora se ha revirado contra la propia Begoña Gómez, se considera perjudicado, incluso plantea una presunta apropiación indebida. Pues amigos, vamos a continuar, porque atención que la Complutense ya ha enviado al juez las facturas de Begoña Gómez por el software. La Complutense envía al juez la factura de Begoña Gómez, el software investigado por apropiación indebida. Señora Cabello, aquí, usted lo ha explicado muy bien antes, hay por un lado una factura, un contrato menor, que dicen que no se encuentra, que las facturas las ha firmado directamente Begoña Gómez para pagarlo, o sea, se acusa de que hay un contrato a dedo, o sea, verbal, cosa que no está, que está prácticamente, solo hay excepciones en el tema administrativo, cosa que vulneraría la ley, por, como usted ha dicho, usurpación de funciones. Luego está los 60.000 euros que se pagan a Deloitte, que para terminar de pagar el software, un software que se ha hecho gratuitamente, Telefónica, Google, etcétera, Indra, y hay un total hasta de 100.000 euros en facturas que pueden llevarle directamente, no al banquillo, porque ya está en el banquillo, sino directamente al Caminito de Jerez. Aquí hay mucho que tratar, o sea, lo que mañana va a declarar, va a declarar por una serie de cosas, pero es que hay otra serie de delitos que es que son delitos que están ya prácticamente, digamos, justificados, con documentación. Es que no se puede librar. No, no, es que ese es el tema, o sea, cuando Begoña Gómez consigue tres almas caritativas que todos conocemos que las empresas y las grandes empresas hacen las cosas gratis, eso también es tráfico de influencias, ¿no? Pero bueno, oye, consiguió, pues, a través de, bueno, pues, de llevarse bien con Google, con Telefónica y con Indra, pues, que le financien un software que, como bien ha explicado María, pues, parece ser que tenía que ver con un plan, con un plan de negocio. Tiene un aspecto muy parecido a un plan de negocio, ¿no? Y, bueno, pues, cuando ve que ya no lo puede acabar porque las empresas salen huyendo, seguramente por el daño reputacional, entonces, la Complutense contrata y hace una licitación siendo órgano de contratación porque tiene esa capacidad para contratar y saca una licitación de 60.000 euros y se la adjudica a Deloitte. Yo ahí, bueno, lo único que veo así un poco curioso es que ella firma un pliego de prescripciones técnicas que yo no sé hasta qué punto ella tiene competencia, pero bueno, yo ahí no veo que sea el hecho tan grave. Pero es que luego hay dos contratos menores. Uno de ellos, sí que conocemos algo, yo por lo menos he leído algo, porque hay un informe de la intervención que para el pago de una factura en la parte ya de la obligación, del reconocimiento de la obligación porque hay unas fases los pagos en la administración donde la intervención dice, ojo, que aquí no hay procedimiento y que es una contratación irregular y donde yo veo la máxima gravedad es que ella usurpa las funciones del órgano de contratación de la Complutense y asume esa contratación porque ella lo vale y parece ser parece ser y a mí me gustaría saberlo que eso se ha pagado eso requiere una convalidación un procedimiento de convalidación en ese procedimiento de convalidación hay que ver por qué hay que pagar esto a la señora Begoña Gómez cuando ella no es nadie en la Complutense o sea, no es nadie me refiero porque no es nadie para contratar porque no tiene esa competencia y entonces hay un montón de gente que ha tenido que facilitar el que se pueda pagar ese contrato y luego por lo visto hay otro contrato entonces aquí ya sí que hay hechos en fin constatados porque hay firmas pero es que luego todo ese engranaje acaba en la apropiación de el software no sé si es el software exactamente pero parece ser que inscribió en la oficina del registro eso como suyo y entonces claro es que eso es de la Complutense y cualquiera que ha trabajado en un organismo público de investigación en una universidad y además lo pone el convenio que todo lo que sale de esa cátedra resulta que es de la Complutense ella quién es para quedarse con eso entonces claro ella ha dejado rastro y volviendo al tema de los funcionarios yo le recomendaría a todos los funcionarios que tengan un papel donde tengan que firmar algo relacionado con este tema que no solamente lo pongan por escrito sino que lo denuncien las jurisdicciones competentes porque si no pueden tener un problema pues vamos a continuar amigos porque dice la siguiente noticia la Complutense insta al juez averiguar si Begoña Gómez registró su software ante notario tenemos al otro lado de Sky a Javier Pérez Roldán abogado de acusación popular por acte oír buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches estoy nervioso bueno nervioso estoy preocupado por lo de mañana que declara Begoña Gómez que supuestamente va a declarar a ver si vuelven a solicitar la suspensión y vuelven a dilatar el procedimiento Bueno señor Roldán lo que se está viendo lo ha visto usted en algún juicio en algún procedimiento en su historial como abogado Pues vamos a ver este tipo de actuaciones sinceramente no vamos a ver hay fama este tipo de actuaciones de buscar las dilaciones y tal bueno pues de delincuentes de poca monta que intentan alargar los asuntos pero en fin cuando se supone que se lleva a unos asuntos de determinada entidad pues se procura ser un poco más serio y aquí constantemente son trampas constantemente son dilaciones que si no sabe de qué se le acusa que si no sabe de la existencia de la querella de actuir en este caso y a pesar de eso que decía que no conocía la querella de actuir pues llevan semanas diciendo que es una querella fundada en hechos falsos lo cual es un poco complicado si no sabes el contenido de una querella saber que su contenido es falso es una contradicción en sus términos Hechos falsos pero los 20 millones se los llevó a través esa es la verdad Exacto todas esas adjudicaciones están claras Exactamente y le voy a hacer una pregunta Ustedes han hecho la querella y la Complutense le ha dicho que al juez peinado que investigue lo del sódigo de la Complutense ¿podría el juez peinado de oficio iniciarla o habría que hacer una ampliación de querella o esto habría que llevar a otro procedimiento porque es diferente? Vamos a ver la fiscalía lo que intenta es que vaya a otro procedimiento e intenta que ese procedimiento sea en el juzgado de instrucción número 3 bien ahora entendemos que el competente es el juez peinado ¿y por qué? porque en la querella de acto UIR que se le notificó el viernes 5 de julio en el último hecho de esa querella si no recuerdo mal es el hecho sexto claramente hablamos nosotros de la constitución de la mercantil bien y hablamos de todo el problema que ya constituye una mercantil con el mismo nombre del máster que está dando de la cátedra y que entendemos que eso es delictivo es más aquí puede haber otros dos delitos diferentes uno apropiación indebida porque es apropiado de un patrimonio que pertenece a la universidad computense y dos un intrusismo profesional ¿por qué? porque ella firma los pliegos técnicos y no es ingeniera informática no tiene titulación ninguna universitaria con lo cual no podría firmar esos pliegos pero es que es más nos sospechamos he oído que anteriormente han estado hablando del software vamos a ver nos sospechamos muy mucho porque hay un contrato menor antes de que salgan los pliegos de esta adjudicación por sesenta y tantos mil euros hay un contrato menor que no está claro su naturaleza pero está adjudicado a Deloitte y nos tememos muy mucho que es que Deloitte fuera quien redactó los pliegos del contrato que luego se lo adjudica y esos pliegos los firma no obstante Begoña Gómez no siendo ella la redactora es decir si es la redactora intrusismo profesional y si no es la redactora ¿qué hace adjudicando? la Complutense ¿qué hace adjudicando un contrato? a quien redacta los pliegos técnicos que no se puede presentar una empresa a un contrato público donde ha redactado los pliegos que rigen ese contrato claro habría una competencia desigual con respecto a otras empresas que se quisieran presentar porque ya conoce previamente los detalles quiero leerle esta noticia porque usted está diciendo que están dilatando el proceso al estilo como los delincuentes de poca monta dice la noticia que podrían cancelar la declaración de Begoña Gómez por este increíble motivo al parecer Begoña Gómez ha sido citada como todos sabemos pero dicen que se podría suspender la comparecencia por la ola del calor que se está produciendo de hecho hay un sindicato que directamente un miembro del sindicato de justicia de Madrid ha sugerido que la declaración de Begoña Gómez podría suspenderse debido a esta intensa ola de calor ¿alguna vez ha suspendido una declaración por una ola de calor? yo que sepa en los juzgados ahí hay aire acondicionado exacto que yo sepa no pero es que además eso sería reconocer el fracaso de Begoña Gómez y de su máster de transformación social competitiva porque en fin si existe el calentamiento climático y lo que se pretende es que las empresas se ajusten y cumplan la agenda 2030 y sean buenas y benefactoras para la naturaleza quiere decir que en este periodo que Begoña Gómez ha estado impartiendo el máster no ha conseguido rebajar el nivel de temperaturas pues sinceramente si se va a rebajar ahora por la declaración de Begoña por las temperaturas eso quiere decir que los funcionarios tampoco deben trabajar el día de mañana en ninguna administración porque existen esas mismas temperaturas una cosa absurda pero son capaces de proponerlo son capaces de proponerlo y por último quiero que me comente esta noticia dice Indra y la Complutense firmaron que Begoña Gómez no podía registrar la herramienta donada ¿en qué situación se queda Begoña Gómez? cuando no solo la registró sino se la apropió o sea hicieron una donación para que fuera para Complutense sino para ella claro vamos a ver es que aunque no estuviera pactado está claro que esto lo paga la Complutense con fondos públicos y por tanto son bienes públicos que todos sabemos todos los que sabemos derecho que los bienes públicos no se pueden apropiar un particular de ellos es decir aunque no estuviera pactado pero es que en segundo lugar está pactado y en tercer lugar en la última declaración de testigos bueno pues declaró uno de los socios de Barrabés que participó un poco bueno participó se reunió supuestamente con Begoña Gómez para hablar de esta aplicación y dijo que claro que la empresa de Barrabés no quiso llevar a cabo este proyecto porque Begoña Gómez pretendía no cobrar a los usuarios y entonces bueno pues iba de benefactora y claro esta era una empresa que buscaba ganar dinero entonces no podía llevar no podía invertir en un programa de esta naturaleza donde no iba a tener retorno bien pero la cuestión es si no iba a cobrar nada a los usuarios ¿por qué constituye una sociedad mercantil que tiene ánimo de lucro? si no vas a cobrar nada constituyes una asociación una ONG que además le hubiera dado disculpas para pedir a su vez subvenciones a su marido que se las adjudique porque las ONG pues sabemos de que viven entonces es todo absurdo es todo contradictorio y aquí es más sencillo pues que mañana vaya o bien declare si de verdad todo es falso y acredite la falsedad bueno acredite ya no tiene que acreditar nada pero deja ahí claro la falsedad del asunto o bien que se acoja a su derecho no declarar y el procedimiento siga adelante y no que intenten buscar nuevas suspensiones con los motivos más sinceramente más ridículos es que no tiene otro nombre pues señor letrado un placer tenerle aquí con nosotros cuídese usted mucho y mucha suerte mañana muchísimas gracias a ustedes y esperemos tener los españoles todos suerte mañana y que el procedimiento siga avanzando pues así esperemos que tengamos suerte amigos y que se haga justicia en este país voy a leer pero quiero que me la comente muy rápido la señora Montero esta noticia dice Begoña Gómez pasó gastos de restaurante con menú degustación a la Complutense o sea esta señora ya no solo se queda con el software sino que encima quería comer gratis a costa de la Complutense pues al ir lo que estáis contando estaba preguntándome esto mismo ¿por qué? porque ella también tenía dos personas autorizadas para así poder firmar contratos o al menos no sé si lo puede aclarar Arantxa casi mejor que yo porque ella tenía un director de cátedra de la Complutense Ruano y Blanca de Juan que era la coordinadora entre esta cátedra extraordinaria del máster de Begoña con el grupo de gobierno de la Complutense es decir si tienes dos miembros de la Complutense con capacidad porque ella firma ciertos documentos cuando tiene capacidad jurídica para hacerlo por otra parte pues vamos a ver si esas facturas de dietas en qué concepto de la cátedra puede ser preceptivo cargarlas o no pero al hilo que estaba comentando también Javier el abogado de actudir hay un dato muy importante también de las tres facturas que aporta la Complutense una es a la empresa Making and Science que también fuimos los primeros que lo contamos aquí contigo y es de 24.000 euros ahí también hay que hilar muy fino ¿en concepto de qué? porque ni la página web de Begoña Gómez alojar un servidor de Estados Unidos ni los dos correos electrónicos tanto de la cátedra extraordinaria como del el máster están alojados en servidores de la Complutense están en unos correos electrónicos con servidores en Alemania y por otra parte las páginas web son muy básicas son de Wordpress es decir eso haciendo cálculos con unos expertos informáticos nos han dicho que ese trabajo puede costar 500 o 1000 euros o 1500 24.000 euros o 250 euros claro hay que justificar muy bien de dónde salieron esos 24.000 euros pues amigos les vamos a dar una recomendación a todos ustedes las arrugas superficiales la flacidez el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno el mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroelizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno antioz produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno antioz mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y nos vamos a publicidad pero ojo que no nos vamos vamos a seguir hablando de la familia de Pedro Sánchez porque atención un fallo informático impide acceder a dos años de correos del hermano de Sánchez y la juez ordena un nuevo registro y atención el hermano de Sánchez se cogió cuatro meses de baja de paternidad y otro más por lactancia y todavía no conocemos a su niño o niña nos vamos a publicidad no se nos vayan porque si no nadie nadie le va a contar esto pulso pulso seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulso seguridad con el mundo al rojo una noche una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen